En el día de ayer llega a distintos funcionarios de la MUNI que había caído un pedazo de mampostería de un edificio de San Martín al 1900. Nos comunican a la Secretaría de Control y Convidencia Ciudadana y enviamos al personal de la GCI que colocó un vallado y cinta de peligro de manera preventiva ya que cuando cayó la mampostería había no gente caminando en el lugar pero sí en la zona y alrededores. Entonces hicimos esto de manera preventiva, le dimos intervención al área de edificaciones privadas que fue hoy a la mañana temprano y de acuerdo a lo que nos informaron ya se dejó una notificación al edificio para que realicen el mantenimiento de esta mampostería que salió. No es nada estructural, es simplemente un pedazo de mampostería que llegó. Se tiene que hacer un mantenimiento básico de esto para que no suceda así que no habría riesgo mayor. Así que bueno, la tarea, digamos, preventiva y rápida estuvo hecha que me parece que es lo importante. Claro, eso es lo más importante, se pudo actuar rápido y no se lamentó ningún hecho, digamos, justo nadie estaba transitando por el lugar. Sí, ninguna situación, digamos, de riesgo o accidente. Nosotros, no es la primera vez que nos toca intervenir en esta situación. En los últimos meses nos ha pasado tres o cuatro veces. Bueno, lo que tratamos de hacer es de actuar justamente, como vos decías, bien rápido. Si hay que vallarse, hay que colocar cinta de peligro como para resguardar la zona y que la gente no circule por debajo de estos lugares que a veces pueden implicar algún tipo de riesgo. Tratamos de actuar rápidamente desde la Secretaría de Control y enseguida damos aviso a edificaciones privadas que es quien hace la evaluación de lo que vemos en el lugar, digamos, si hay alguna situación de mayor riesgo, si es estructural, o es simplemente en este caso mampostería, digamos.